Marcos, Marcos busca quebrar, Morales con él, ahí va Marcos, se levanta León, Carlos, 11 Va para Hamilton, va para Álvarez, ataca al fondo, Álvarez busca, frena, descargó, hay que tirar Aristimuño acelera hacia el aro, Aristimuño, guerra, baja y doble del pibe, defensor Aristimuño soltó para García, insiste Defensor Sporting Ganando por un doble, viene Aristimuño a Diego, Diego acelera otra vez, Llovidita Doble minuto, doble para Defensor Sporting, que están pidiendo Ahí viene el gol de Defensor, lindo de García, Llovidita como le gusta peinado Fica, sube, y antes que venga la tapa, Llovidita perfecta Bueno, sacó cuatro Defensor Sporting, qué partido